Bueno, se nos llegó la cuaresma. El miércoles ya es miércoles de ceniza. Este acto penitencial, algo que nos compete a nosotros acercarnos e iniciar este proceso. Como bien lo decía don Ramón, ya el miércoles tenemos la oportunidad de volver a adentrarnos en este tiempo de la cuaresma. Tiempo en el cual nosotros tenemos la oportunidad. La iglesia nos ofrece el espacio propicio para que reflexionemos, para que interioricemos qué es lo que está pasando en nuestra vida. No sólo en el campo civil, sino en todas las dimensiones del ser humano. Bueno, entonces el miércoles se irá a partir o imponer la ceniza a los peligreses. ¿Desde qué horas hasta qué horas y cómo se llegan a la comunidad y los grupos de los colegios? Vamos a tener en los horarios de las Eucaristías normal de semana. A las 6 de la mañana, a las 8, a las 12 y a las 6 y media van a hacer las Eucaristías común y corriente. Pero cada hora, en el horario cada hora, va a haber liturgia de la palabra y por tanto las personas se pueden acercar para que puedan recibir este signo que nos invita a vivir de una manera especial la cuaresma. Bueno, ¿cómo convocamos a los estudiantes para que vengan a imponerse la semilla en el templo ya que no se van a ir a los colegios como se hacía años anteriores? Pues es una invitación muy grande, además de ser de la parroquia, es una invitación que Dios nos hace para que a través de este signo que es tan sencillo, pero que nos invita a vivir de una manera especial este tiempo de cambio, de la conversión, del ayuno. Entonces los invitamos para que nos acompañen en los diferentes momentos, evitando también todo tipo de aglomeramiento, aglomeración. Entonces, qué bueno que nos acompañen en los diferentes horarios y así poder estar muy bien distribuidos. Bueno, entonces, a los estudiantes vienen con sus padres de familia a los distintos templos del santuario, a la basílica de San Budas Tadeo, a la parroquia de los señores de Sintirá y al Señor de las Misericordias para que se acerquen en los horarios establecidos a imponerse en la Santa Cenicia. Y a través, claro que sí, Juan Ramón, y a través de este signo, pues, atrevernos a vivir de una manera diferente este tiempo que Dios nos invita, que la Iglesia nos ofrece para ese cambio que tanto necesitamos todos. Bueno, los esperamos. Gracias por ver el video.